Llevo más de 30 años en esto y uno ve pasar esta ciudad todos los días por la ventana Cali, Cali no es una ciudad normal, siempre ha tenido un tum tum diferente, con su propio sabor En ese asiento he tenido gente calidosa Claro, hemos tenido momentos duros Pero la gente de acá, los caleños mijo, sabemos cómo seguir mirando pa'lante Y hoy las cosas son muy distintas, que música, que una película, comida deliciosa, moda en todas partes, de todo Y es que acá, acá hacemos cosas increíbles, acá la gente es como muy creativa, eso es como contagioso Y para detonar tu empresa creativa al máximo nivel, debes venir al PowerCamp ¡Gracias!